Brilla, brilla y canta un nuevo día Brilla el sol de la mañana Movimiento de esta tierra Palpitando en la floresta Donde un llamado nos reúne En el corazón de una familia Hermano Witzelin que sueñas En la nueva aurora la armonía Simpleza y sutileza inspira El ritmo de una fuerza de alegría Volando a los cuatro vientos Plumajes que se encienden hoy rezando El sonaje lo agradecido Porque siempre está ofendida la familia Brilla, canta, canto, osito, mar Brilla y canta Nuevo Día, brilla el sol de la mañana, movimiento de esta tierra, palpitando en la floresta, donde un llamado nos reúne, en el corazón de una familia. Hermano Huitzilin, que sueñas, en la nueva aurora la armonía, simpleza y sutileza inspiran, el ritmo de una fuerza de alegría, volando a los cuatro vientos, plumajes que se encienden hoy rezando, y el sonaje va agradecido, hoy siempre está ofrendita la familia. Brilla, cantar, cantor, si tomaría, cantar, 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 cantar,MO. Vas vibrando alto, vas tocando en la profundidad del corazón Vas tejiendo cantosito, vas vibrando alto Vas tocando en la profundidad del corazón Donde sangre llueve con amor No hay más pensamiento, solo el flujo de la evolución Deja las razones y empápate de acciones El tiempo que pasa es una ilusión canta cantorcito canta cantorcito